Lorca es un municipio declarado Área de Interés Artesano. Desde el siglo XVI las bordadoras elaboran auténticas joyas en seda y oro, motivos bíblicos e históricos que lucen todo su esplendor durante la Semana Santa. Las pedanías altas, como Coy, son cuna de las jarapas. Alfombras confeccionadas con mil retales diferentes adornan los hogares de manera cálida y acogedora. Sin olvidar la alfarería, que el Lorca sigue formando parte del presente, con piezas únicas como la jarra de la novia. El Centro Regional para la Artesanía concentra la obra de los artesanos lorquinos en una exposición siempre viva. Es raro el visitante que no se lleva algún recuerdo. La gastronomía lorquina también es un arte. Platos típicos como el arroz y pavo, la carne, en especial la de cerdo, los productos de la huerta o la repostería harán nuestra visita más agradable. Para disfrutar bien de este menú, Lorca cuenta con diferentes áreas de ocio y restauración, plazas oleadas, alamedas y avenidas modernas, donde los comercios de siempre alternan con las tiendas de vanguardia. En Lorca disfrutarás con los ojos y el paladar. Conócela. Conócenos. Somos Lorca. Conócenos. Conócenos. Conócenos.